Tras dos semanas de paro, los gremios SOEA, aceiteros y recibidores de granos buscan una salida a través de una instancia de diálogo para destrabar el conflicto por mejoras salariales. El pedido concreto es un aumento salarial acorde a las necesidades de los trabajadores. Nosotros firmamos el 30 de abril último un acuerdo en donde había una cláusula de revisión que se tenía que dar en agosto y hoy es diciembre y todavía no la pudimos resolver, lo del 2020. Y pedimos para el 2021 que un trabajador gane 93.000 pesos, que es lo que dice el INDEX en una encuesta de hogares de cuánto un trabajador tiene que ganar para vivir dignamente. Bueno, los empresarios nos están ofreciendo un 25% en cuotas, un 13 para enero, un 6 para abril y un 6 para julio, no remunerativo. El pedido de los gremios es alcanzar un incremento que vaya en sintonía con el índice de inflación y el pago de un bono de fin de año para paliar la situación económica. No hay aportes hacia el gobierno, no hay aportes para la obra social. O sea, quieren desfinanciar al gobierno en un momento de la pandemia, en un momento delicado de la pandemia. No hemos podido resolver absolutamente nada, no nos han convocado, no nos han llamado tampoco. Es una extorsión en un momento donde el gobierno necesita divisas y el país también, obviamente.